Hola, bienvenidos a Tecnología TV, mi nombre es Alberto Araya y hoy les voy a presentar cómo instalar el Hueway Data Card E1556 del grupo IC en una computadora Windows 32 bits. A continuación procedemos a conectar la Data Card en la ranura USB de la computadora Windows 7 32 bits. Una vez instalada o conectada la Data Card nos tira un pop-up o una ventana solicitándonos que instalemos el software de Mobile Partner, que es un software que controla la Data Card, es el software que está entre el sistema operativo Windows 7 32 bits y la Data Card y controla cómo esta Data Card se va a desempeñar en el sistema de Windows. Una vez que ponemos la tarjeta, nos pide que ejecutemos el software, ahí hay varios pasos donde prácticamente lo que hacemos es aceptar, presionar en siguiente o en next para instalar el software, el cual dura unos segundos, unos cuantos segundos en instalar. En este proceso se está, además del software que se está instalando, se están instalando los controladores o los drivers del Data Card que están en, que está instalado en la ranura USB de la máquina. Si es importante mencionar que el Data Card está compuesto de dos dispositivos o dentro del Data Card hay un dispositivo adicional que es la tarjeta, la tarjeta SIM Card, que es la tarjeta que todo mundo posee y que tiene adentro de su celular. Para poner a funcionar el Internet en el Windows, una de las cosas que va a necesitar es el número SIM, el número, el PIN, el PIN de cuatro dígitos que tiene en su tarjeta SIM. Bueno, en este proceso, en este momento vemos de que prácticamente la instalación está por terminar. Ahí presionaré en el botón Finish de terminar. Abajo, a mano derecha, pueden ver de que el sistema operativo Windows 7 32 bits está instalando los controladores del Data Card. Lo está detectando e instalando los controladores del Data Card. Una vez que termina la instalación del software Mobile Partner, procedemos a hacerle doble clic a la ventanita, al iconito de Mobile Partner para poner a andar la aplicación. Abajo, todavía podemos ver de que sigue la máquina tratando de instalar los drivers o controladores del Data Card. Tal vez es importante mencionar de que si ingresas la Data Card y no te levanta la ventana de pop-up al principio en Windows para instalar el software, de que puedes entrar a My Computer o Mi PC e instalar los controladores ahí, porque vas a, ahí en esa parte de My Computer y mi computadora vas a encontrar una, diferentes unidades de disco duro. Una de esas va a ser la unidad que está ligada al Data Card. Como la diferencias, vas a poder ver que hay un icono en forma, con el icono de Mobile Partner. Haces doble clic ahí y instalas el software. En este proceso de la instalación, el software prácticamente ya tiene detectada el dispositivo E1556. En este momento estoy ingresando el número PIN para desbloquear mi SIM Card y poder navegar con el 3G del grupo ICE. Ahí presiono y selecciono el Data Card 1556. Como prueba, habilito el Internet Explorer y digito la nuestra página que es tecnologiatv.com. Ya aquí estaríamos navegando con el 3G del ICE. También importante mencionar de mantener siempre el perfil de Colby en la aplicación de Mobile Partner. Se pueden generar varios perfiles. Mantener siempre el perfil de Colby. En este momento también entro a la parte de My Computer, en la parte de propiedades. Ahí se puede ver que afirmativamente está instalado en una computadora Windows 7 32 bits con 2 GB de memoria RAM. O sea que el Data Card se instaló satisfactoriamente en esta computadora y que estamos navegando. Bueno, solamente agradecerles por su atención en este tutorial de Tecnología TV y desearles que pasen un excelente día. Muchas gracias.